Y bueno, con este pequeño video de acá, vamos a tratar de avanzar lo que hemos hecho en la ayudantía presencial número uno, ¿no? Así que este video está exclusivamente para los estudiantes que no han podido asistir o los que van a recién adicionar la materia y no han podido estar. Van a estar al día en todo lo que se ha avanzado, ¿no? Así que empecemos con esta ayudantía virtual, ¿no? Bueno, comencemos. Primero veamos qué es oferta. Oferta es la cantidad de bienes y servicios que los vendedores están dispuestos a vender en el mercado a un determinado precio. En los exámenes que vamos a resolver o en los modelos, hay palabras claves que me pueden decir que es oferta, como el tema de ofrecer, proponer o dar. Y bueno, veamos acá lo que es la curva de la oferta. La oferta tiene siempre una pendiente positiva. ¿Por qué pendiente positiva? Porque esto va creciendo, como pueden ver ahí. Ahora, ¿esto debido a qué? Esto es debido a su conducta que tiene. Es decir, para la empresa, para el vendedor, le conviene, cuando el precio está elevado, vender una mayor cantidad. Por eso la conducta de la oferta me dice lo siguiente. A mayor precio, mayor cantidad. A menor precio, menor cantidad. Para la empresa le conviene. Cuando el precio sube, le conviene vender más. Pero cuando el precio baja, le conviene vender un poco menos. Es por eso que acá tiene una pendiente positiva. Va creciendo siempre. A mayor cantidad, mayor va a ser el precio. Como pueden ver en la parte de acá. Cuando comienza a resolver problemas, debo saber, identificar si cumple la conducta o no cumple. Así que veamos. Por si acaso, para economía, el precio siempre lo voy a determinar con la letra Y. El precio Y en la cantidad va a ser lo que es X. Tengo acá precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. En todos los exámenes, en todos los modelos, siempre ocupo lo que es precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. Debo saber leer, interpretar y analizarlo. Entonces, la parte acá que podemos decir. El tema del precio. Si el precio sube, ¿qué tiene que pasar con la cantidad? La cantidad también tiene que subir. En caso que el precio baje, ¿qué tiene que pasar con la cantidad? La cantidad también tiene que bajar. Si cumple estas conductas, es que estamos por buen camino. Si es que no cumple esta conducta, es que no es oferta. Puede que sea demanda. Así que si no cumple, no es oferta. Téngalo en cuenta, ¿no? Vayamos al concepto, ¿qué es demanda? Demanda es la cantidad de bienes y servicios que nosotros, los consumidores, estamos dispuestos a comprar en el mercado a un determinado precio. Eso es la demanda. Es decir, actualmente vivimos lo que es mercado. Siempre nosotros vamos a comprar. Somos nosotros los demandantes, podría decir. Las palabras claves que siempre van en el examen van a ser lo siguiente. Va a ser pedir, solicitar o requerir. Son palabras que meten algún modelo de examen para, o sinónimos se puede decir, que pueden saber cuál es demanda, ¿no? Y acá tengo la curva de la demanda. La demanda siempre tiene una pendiente negativa. Como pueden ver en la parte acá, siempre pendiente negativa. ¿Esto debido a qué? Esto debido a la conducta que tiene. ¿Por qué la conducta me dice lo siguiente? A mayor precio, menor cantidad. A menor precio, una mayor cantidad. Esto lo podemos expresar en la vida real. Es decir, si yo quiero comprar, pongámosle un teléfono. Obvio que cuando el precio está elevado, si es que en verdad lo necesito, puede que me compre uno, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el precio está sumamente bajo? El precio ha bajado hasta mitad de precio. Entonces, me conviene comprar una mayor cantidad. Es por eso que tiene esta conducta. Para el comprador, para el consumidor, a nosotros nos conviene comprar una mayor cantidad cuando el precio está elevado. ¿O quién compraría mayor cantidad cuando el precio está caro? Nadie. Todos compramos mayor cantidad cuando el precio está bajo. Y cuando el precio está elevado, compramos una menor cantidad. Así que, por eso tiene acá una pendiente negativa. La demanda tiene una pendiente negativa, como se puede apreciar acá en la gráfica, ¿no? Ahora, en los problemas de la demanda, siempre tengo lo que es precio 1, precio 2, cantidad 1 y cantidad 2. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Ahora, debo saber si cumple o no cumple la conducta. Hagamos la prueba. Si el precio va a llegar a subir, si el precio sube, ¿qué tiene que pasar con la cantidad? La cantidad tiene que bajar. Ahora, si la cantidad va a bajar, ¿qué tiene que pasar con el precio? El precio tiene que subir. Y si cumple esta conducta o esta conducta, recién va a estar bien y puedo continuar. Si el que no cumple la conducta, es que no es demanda. Eso ténganlo en cuenta. Si no cumple la conducta de la demanda, no es demanda. Si no cumple la oferta, no es oferta. Esto, por favor, ténganlo en cuenta, ¿no? Y bueno, ahora pasemos a lo que es la ecuación de la recta. Es decir, acá en los problemas de economía, vamos a ocupar siempre la ecuación de la recta, que me dice lo siguiente. La Y es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, paréntesis, X menos X1, cierro paréntesis, más el precio 1. Bueno, esto acá es la, como se podría decir, la ecuación de la recta. Siempre voy a ocupar esta ecuación para encontrar lo que es la ecuación de la oferta o demanda. Así que en todo el semestre, para el primer parcial, esta ecuación de acá la vamos a ocupar siempre, siempre, siempre. Ténganlo en cuenta. Veamos lo que es ahora el punto de equilibrio. ¿Qué es un punto de equilibrio? Es decir, el punto de equilibrio es aquel punto, como pueden ver acá, en el cual se va a interceptar lo que es la oferta con la demanda. Es aquel punto en el cual se intercepta ambos y obtengo lo que es un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. El punto es donde la cantidad de bienes demandados por los consumidores es igual a la cantidad ofertada por la empresa. Es aquel equilibrio, se podría decir, donde la cantidad es igual a la oferta que la demanda. Ese es el punto de equilibrio, ¿no? Y bueno, ahora veamos los conceptos básicos, que es cómo interpretarlo. Economía, se podría decir así, así, economía es matemática básica. ¿Qué es lo complicado para el parcial de mercado? Es que debo saber leer e interpretar los problemas. Eso es lo complicado, porque solamente ocupamos cálculos matemáticos, cálculos básicos, matemática básica, nada más. Así que tengan en cuenta eso y más que todo practiquen lo que es forma de cómo razonar, cómo pensar, cómo interpretar, que es lo más complicado. Y empecemos con este ejemplo de interpretación antes de hacer los dos ejercicios que hicimos en la yuantía, ¿no? Veamos qué dice esto. Dice lo siguiente. Supongamos que el auxiliar tiene una librería y en dicha librería vende su libro de economía a un precio de 10 bolivianos cada uno. Pero, 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 pero si usted compra el libro hoy mismo, el precio va a disminuir al 80%. La gran pregunta, ¿de cuánto es el precio del libro si yo lo compro hoy día? Esa es la forma de cómo interpretarlo. Ustedes, ¿cómo hacen esta interpretación de cuánto es el precio? Si me dicen que si yo compro el libro hoy día, el precio va a disminuir al 80%. Entonces, lo que acá hago es lo siguiente. Hago acá, coloco lo que es primeramente la parte de precio. Muy bien. Coloco acá lo que es el precio. El precio es igual a cuánto. ¿Dónde está? Esto por acá, acá y acá. Ya. El precio, pongamos tamaño 20. ¿El precio de cuánto va a ser? El precio es de 10, de 10 bolivianos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué me dice el enunciado? El enunciado me dice lo siguiente. Me da una pequeña condición, claramente. Me dice acá, el precio es de 10 bolivianos cada uno. Ponamos esto color amarillo. Claramente se encuentra acá, 10 bolivianos. Pero, acá tengo la condición. Pero, si usted compra hoy mismo, el precio va a disminuir al 80%. Es decir, el precio acá va a disminuir. ¿A cuánto? Al 80%. Esta palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre que llegue la palabra AL o la palabra A y me dé un porcentaje. Siempre que llegue la palabra AL o la palabra A y me dé un porcentaje. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Lo que yo debo hacer es multiplicarlo por el porcentaje. Voy a sacar la palabra AL o la palabra A. Lo que hago es multiplicarlo. Al precio que va a ser de 10 bolivianos cada libro. A este precio acá. Si quieren, troquémoslo acá de color amarillo. A este precio acá, lo que hago es multiplicar el porcentaje. ¿Multiplico por cuánto? 80%. 0,80. ¿Esto es igual a cuánto? Esto acá es igual a... Agarro la calculadora. Y digo lo siguiente. 10 bolivianos multiplicado por 0.80. Esto es 8 bolivianos. Entonces, el precio del libro, si yo compro hoy día, ¿de cuánto va a ser? El precio va a ser de 8 bolivianos. Entonces, acá esto acá. Coloquemos en color azul. Y así. Y si quieren verlo así, este porcentaje. Voy a copiarlo. Y lo coloco en la parte de acá. Para que podamos saber que este 0,88 es el 80%. Esto es en porcentaje y esto es en número. Por lo tanto, colocamos esto acá. Y ahora esto hacia arriba. Para que podamos saber muy bien. Siempre que dice la palabra A o AL, se multiplica con el porcentaje. Ya. Yes. Y bueno, entonces, el precio del libro va a ser de... A ver dónde está. Acá. Esto acá. Coloquémoslo por acá. Y ahora esto le voy a quitar el relleno. Y darle un grosor un poco más grueso. Muy bien. El precio va a ser de 8 bolivianos. Entonces, ¿cómo pueden ver acá? Ustedes también pueden aplicar lo que es regla de tres simples. No, claramente. No siempre esto. Esta condición acá sirve para ustedes también. Si ustedes desean, ocupan regla de tres simples. La ING no se hace problema si ustedes ocupan regla de tres simples. Ocupan la otra cosa. Con que salgan el resultado correcto, con cualquier método, es válido para ella. Entonces, otra forma de cómo analizar sería la siguiente. Sería diciendo el siguiente. A ver. Copio acá. Y digo la parte acá. Donde está. Digo que 10 bolivianos. ¿Esto qué va a ser? Esto es el 100%. Muy bien. Ahora, el 80% ¿cuánto va a ser? A la revuelta de esto. Y digo acá lo siguiente. El 80% va a ser lo que es una letra X. Muy bien. Coloco acá la X. Y esto va a ser el 80%. ¿Dónde está? Blah, blah, blah. Muy bien. La gran incógnita sería encontrar el valor de esta X. Esta X coloquemos en rojo. Y coloquemos esto para acá. Y ahora coloquemos esto. Coloquemos acá por regla de tres, ¿no? Por regla de tres simple. También puedo hacerlo por regla de tres simple. Es válido cualquier forma, ¿no? Entonces, acá. Coloco esto acá. Coloco por acá. Y muy bien. Entonces, ¿cuánto vale X acá? Es la gran pregunta. Y lo que hago acá es... Copio. La X es igual a lo siguiente. Acá coloco. La X es igual. Y muy bien. ¿Qué es lo que hago acá? Multiplico. Multiplico acá lo que es 80 por 10 sobre 100. Esto lo coloco de color negro. Y ahora lo que hago es... meter a la calculadora. Y sale lo mismo, ¿no? Colocamos acá. Se quieren verlo así. 80 multiplicado por 10 sobre 100. Sale 8. Entonces, ustedes ocupan la regla de tres. O también así, por acá, lo que es la lógica. Y sale siempre lo mismo, ¿no? Coloco acá. Es 8 bolivianos. Y como pueden ver, es lo mismo. Es válido hacer cualquier método que ustedes quieran. Con que saquen el mismo resultado. Está todo bien. Todo tranquilo, ¿no? Coloquemos acá. Y ahora, para que se vea bien. Coloquemos esto de acá. Viene de acá. Y ahora, esto de acá. No, no está. Esto de acá baja por acá abajo. Y esto viene por acá. Ya. Estos tres. Y ahora, esto un poco más grueso. Ya. Y como pueden ver, es válido. Yo más que todo, yo les aconsejo hacer lo siguiente. Hacer con lo que es acá. Con la lógica. Siempre que diga la palabra A o la palabra AL, multiplicarlo por el porcentaje. Me dice al 50% el precio que viene el libro que dice 10 pesos, multiplico por eso. Así que, para que se vea bien, esto de acá coloquemos en la palabra amarilla. Para que ustedes puedan entenderle mejor, ¿no? Y bueno, esta es la forma de cómo interpretar un problema. O la palabra A o la palabra AL. La otra forma sería esto acá. Pero si usted compra el libro de economía el día de mañana, el precio va a disminuir un 10%. ¿De cuánto es el precio del libro? Muy bien, la gran pregunta. ¿De cuánto es el precio? Entonces, lo que acá hago es lo siguiente. Esto acá lo voy a copiar. Y digo, primeramente, el precio del libro, ¿cuánto valía? Así normal, vale 10 pesos, ¿no? Dice el enunciado. Lo que muestro acá, los 10 pesos. Muy bien. Pero, acá me da la condición. Pero si usted compra el libro de economía el día de mañana. Es decir, si yo compro el día de mañana. Voy a comprar el día de mañana. Coloquemos esto de color verde. ¿Qué pasa con el precio? Me dice, el precio va a disminuir. Y me da un porcentaje. Muy bien. Me dice que el precio va a disminuir. Y acá me dice lo siguiente. Me dice la palabra un. Siempre que diga la palabra un. O me diga en un. Debo hacer lo que es una operación matemática. Ya sea una suma o una resta. El enunciado acá, ¿qué me dice? Me dice, el precio va a disminuir. Por lo tanto, va a restar. Si me dice acá, el precio va a aumentar. Lo que voy a hacer, voy a sumar de algo. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá. A ver, esto, borrémoslo. Entonces, coloco el precio del libro. ¿Cuánto es el precio del libro? Era 10 bolivianos. Muy bien. La condición, ¿qué me dice? La condición me dice, el precio. El precio va a disminuir un 10% de cuánto es el precio del libro. ¿Cómo hago que eso disminuya un 10%? Al decir acá la palabra disminuir. Al decir la palabra clave que va a disminuir. ¿Qué es lo que hago? Coloquemos esto de color. A ver, este, naranja. Al decirme que va a disminuir. No, así no. Al decirme que va a disminuir, lo que hago es una resta. Porque me dice, va a disminuir. Así que esto coloquemos el color rojo. Muy bien. Y luego me dice acá, me dice después un 10%. Entonces, al decirme un o en un, lo que hago acá es multiplicarlo. El porcentaje. 0.10 por el valor del libro. ¿De cuánto era el valor del libro? Era de 10 bolivianos. Entonces, acá lo que hago es, coloco los 10 bolivianos. Y esto es igual a cuánto. Muy bien. Entonces, acá, para copiar más rápido, esto, esto, copiamos. Y lo ponemos en la parte de acá. Muy bien. Este porcentaje voy a colocarlo de color azul. ¿Dónde está? Color, color, color azul. Un poco más grueso. Muy bien. Y esto es el 10%. Y, bueno, y esto coloquemos de color azul. Muy bien. Como pueden ver, es sencillo, ¿no? Siempre que me diga la palabra en o en un, ¿qué es lo que hago? Al precio original le voy a sumar o le voy a restar. Si me dice, va a disminuir, le resto el porcentaje. Si me dice, va a aumentar, le sumo el porcentaje. Ahora, multiplicado por el precio del libro, ¿no? Ahora, para que lo veamos bien, este 10 pesos es el valor que cuesta el libro, ¿no? Y este 10 boliviano es el valor que cuesta el libro. Entonces, ¿de cuánto es el valor del precio del libro actualmente? Digo lo siguiente. Acá, 10 menos 0.10 por 10. El precio va a ser de 9 bolivianos si lo compro mañana. Coloco acá, 9 bolivianos. Y, bueno, de esta forma hemos interpretado este problema. También podríamos hacerlo de la forma larga. Regla de tres simple y después sumarla, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacerlo de la forma más larga, a ver, copiamos esto acá. Hacerlo, coloco acá por regla de tres simple. Acá por regla de tres simple. Y después copio esto acá, tal cual. Y coloco acá el, muy bien, 10 pesos, 100%. ¿Y cuánto es el 10%? El 10% es igual. Por lo tanto, esto acá lo voy a copiar y coloquemoslo en la parte acá. Muy bien, ¿X es igual a cuánto? ¿X es igual a 10 por 10 sobre esto? ¿Esto cuánto me sale? Esto me sale 1, si mal no recuerdo. Coloquemos entonces acá, 10 por 10 sobre 100 es igual a 1. Entonces, lo que va a disminuir va a ser un peso. En el tema del precio, lo que hacemos es lo siguiente. Coloco acá el precio va a ser de cuánto, 10 bolivianos. Y lo que va a disminuir, ¿cuánto va a ser? Va a ser uno, ¿no? Este uno acá. Coloquemos de color azul, de color azul, un poco más grueso. Y acá lo mismo. Acá coloquemos 10 bolivianos y acá colocamos un boliviano. Y como pueden ver, sale nueve boliviano. Ustedes pueden ver cuál forma es más fácil. La forma más fácil es ocupando la lógica, ¿no? Que se ocupa en 1 o la palabra 1 o la palabra al o a. Entonces, acá copiemos esto acá y lo ponemos en la parte acá. Esto para acá. Y ahora esto ni tanto. Ya, esto ahí. Y esto acá. Y esto por acá. Muy bien. Entonces, acá el precio es nueve pesos. Ahora hagamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo, ¿qué me hizo? El siguiente ejemplo me hizo acá. Pero si usted compra el libro la otra semana. Si yo compro el libro la otra semana. Acá me hizo una condición. El precio aumentará un 5%. Muy bien. Me dice que el precio va a aumentar. Perfecto. Coloquemos acá esto de color verde amarillo. Y si usted compra el libro la otra semana. Al decir que va a comprar el libro la otra semana. Me dice la condición. El precio aumentará en un 5%. La palabra en un o un. ¿Qué es lo que hago? Esa palabra es sinónimo a una operación matemática. Ya sea a sumarle o restarle. ¿Depende de qué? Depende que me diga antes de eso. Si me dice aumentará, le voy a sumar. Si me dice disminuye o disminuirá, le voy a restar. Eso usted no le da en cuenta. Entonces, esto un poco más grande. Esto por acá. Ya. Y bueno, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es. Voy a copiar casi todo esto igual. No, más que todo eso. Y lo siguiente. El precio del libro, ¿cuánto vale? El precio del libro vale 10 pesos originalmente. Pero me dice que si yo lo compro la otra semana. El precio va a aumentar. Aumentará o aumenta. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es sumarle. ¿Dónde está acá? Le voy a sumar a este 10 más el 5%. Este porcentaje que me dice 5%. Muy bien. ¿Cómo me dice acá 5%? ¿Qué es lo que hago? Esto convierto a 0.05. Esto es igual al 5%. Entonces, lo que hago acá es. Voy a copiar esa parte acá. Voy a copiarlo. Y lo ponemos en la parte acá. Ahora, esto acá. Bajémoslo hacia abajo un poquito. Y esto es el 5%. Agarro la calculadora y hago lo siguiente. 10 más 0.05 por 10. Me sale esto en decimales 10,5. Coloco acá 10,5. El precio va a ser de 10,5. Muy bien. Estas son las formas de cómo hacerlo. Como pueden ver. Ahí. Esto más abajo. Ya. Y ahora, si quieren, por regla de tres simples. Lo mismo, lo mismo. Voy a comenzar copiando. Esto, esto. Ya. Y acá comencemos a adecuarlo. Perfecto. Por regla de tres simples. Coquemos acá. Esto. ¿Cuánto va a ser? El 5%. Y acá va a ser lo que es 5 por 10. 5 por 10. Y esto va a ser acá 0,5. Seguramente. 0,5. Hagamos la prueba. 5 por 10 sobre 100. Un medio en decimales de 0,5. Por lo tanto. Acá comence que el precio aumentará. O aumentará. O aumenta. Es una suma. Acá lo que hago es suma más. Y coloco acá el porcentaje. 0,5. 0,5. Esto me sale cuánto? Esto me sale 10,5. Por lo tanto. Es lo mismo. Así que yo le aconsejo. Lo siguiente. Siempre ocupan las palabras clave. La palabra al o a. Multiplicarlo directamente. Por el porcentaje. La palabra en o en un. Hacer una suma. O una resta. Depende. Qué es lo que me dice antes. Si va a aumentar. O va a disminuir. Y bueno. Esta es la forma. De cómo interpretar. Es lo más básico. Si ustedes aprenden bien esta parte. Les aseguro que al momento. Hacer cualquier modelo de examen. Va a ser sumamente sencillo. Va a ser fácil hacerlo. No tan complicado. Así que. Apréndanse eso. Más que todo. Y ahora. Esto acá. Ahí. Y con eso. Hemos terminado. Lo que es. Esta parte. Cómo interpretarlo. En un momento. Vamos a pasar a hacer los modelos de examen. Del semestre pasado. Y el año pasado. Y bueno. Ahora sí. Vamos a resolver. Dos ejercicios. Como primer ejercicio. Acá. Vamos a hacer. Este modelo. Acá. Que dice. Hamacas. En todo examen. En todo examen. Va a ser similar. Va a darme una pequeña historia. Una pequeña introducción. Después me va a dar lo que es la oferta. La demanda. Y me va a pedir los siguientes. Inciso. Lo que es. Ecuación de oferta. Demanda. Punto de equilibrio. Me va a dar siempre un subsidio. Y aparte. Lo que es un impuesto. Siempre me da estos enunciados de acá. Y acá te falta una elasticidad. Que siempre suele darle. Entonces. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago en cualquier examen. En cualquier examen. Yo debo leer el enunciado. Lo voy a leer. Voy a tratar de interpretar el problema. ¿Qué es lo que me da? Así que empecemos. Como siempre. En cualquier problema. Siempre va a darme una pequeña introducción. Puede que me hable de cualquier tema. Una introducción que no me sirve para nada. Así que empecemos. ¿Qué dice acá? Me dice. Debido a la aproximación de la Navidad. Los profesores del Colegio Nacional Florida. Pretenden darles una sorpresa a sus alumnos. La sorpresa consiste en un refrigerio. En este caso salteñas. Pero. Pero. O perdón. Esto solo para los cursos más destacados del nivel primario. Como pueden ver. Esto. ¿Qué es lo que me dio? Me dio una introducción. ¿Para qué me sirve? No me sirve para nada. En cualquier problema. Les valgo una introducción. Que no sirve para nada. Solamente para que ustedes puedan introducirse al tema. Puede que les hable de un censo. De una elección. De una votación. De un paro cívico. O cualquier tema que aparezca por ahí. Pero. Les voy a dar una introducción. Y no me sirve para nada. ¿Qué es lo que me sirve? Lo que me sirve es este cuadro acá. Y seguramente acá hay una condición. Seguramente acá me da lo que es la demanda o la oferta. Debo verlo. Así que lo que hago acá es copiar esto acá. Y copié el cuadro que se encuentra en la parte de acá. Ahora. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es. Debo leer sumamente esto. Muy lento. Analizando. Y sacando lo que es oferta o demanda. Y cuál es cantidad. Uno. Precio. Uno. Precio. Cantidad. Así que lo que voy a hacer acá es copiar. Voy a colocar acá lo que son los datos. A ver. Coloquemos acá lo que son datos. No sé qué tipo de dato. No sé si es oferta o es demanda. Así que solamente voy a colocar acá datos. Y coloco acá lo siguiente. A ver. Colocamos acá. Esto es el. No está. Precio uno es igual. Abajo lo mismo. Precio dos. Cantidad uno y cantidad dos. Entonces esto acá. Acá. Por si acaso. Todo esto. Coloquemos. Leer. Este tamaño. Y que todo sea número 18. Qué raro. 18. 18. 18. Y 18. 18. Ahora. Precio uno. Acá. Coloco precio dos. Y acá cambio lo que es cantidad uno y cantidad dos. Cantidad uno. Cantidad número dos. Entonces estos datos acá. No sé de qué va a ser. Así que continuemos. Qué me dice acá. Se sabe que fueron dos. Fueron dos. Los cursos más destacados. El tercero y el cuarto de primaria. Para ello. Los profesores encargados deciden costear todos los gastos llegando a un acuerdo. Pagar cinco bolivianos por salteño. Para los dos cursos más destacados. Pero la directora toma la decisión final. De incluir al segundo de primaria. Por lo tanto. El precio por la salteña bajará a tres cincuenta. Muy bien. Acá me dijo lo siguiente. Hay dos cursos destacados. Que son. Qué curso. El tercero y cuarto de primaria. Perfecto. Muy bien. Y me dice que los profesores van a costear todos los gastos. Es decir, el profesor va a pagar lo que es el precio por la salteña. ¿Y qué me dice acá? Me dice después llegando a un acuerdo. Pagar cinco bolivianos por salteña. Acá. ¿Qué me está dando? Acá me está dando lo que es el precio uno. ¿De cuánto es el precio uno? De cinco bolivianos. Ahora. ¿Qué más me dice? ¿De cuánto es la cantidad uno? La gran pregunta. Entonces. Lo que yo hago acá es lo siguiente. Acá voy a introducir una columna más. A ver. Demolé. Donde está insertar. Ya dibujar. Si que me lo sé. No sé por qué no. Ya. Creo que vamos a sacar lo que es el total. El total. En la parte de acá. A ver. Muy bien. Yes. Y esto hacia acá. Ya. Entonces. Una vez tengo acá lo que es el total. ¿Qué es lo que hago? Acá lo que hago es sumar. Voy a sumar lo que es. 100 más 90. ¿Cuánto es? 190. 250 más 250. ¿Cuánto es? Acá es 500. 180 más 120 son 300. 180 más 120 son 300. 100 más 50 son 150. 80 más 60 son 140. Perfecto. Entonces. Esto acá. Coloquemos color al medio. Y ahora. Esto es la columna de los totales. Muy bien. Coloquemos total. Y perfecto. Esto. A más por acá. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago acá. Es sacar la cantidad 1. ¿Qué me decía acá? Me decía que los cursos más desacados que eran. El tercero y cuarto de primaria. Entonces. El tercero y cuarto de primaria. ¿Cuántos estudiantes son? Los que voy a sumar. El tercero de primaria. ¿De cuántos son los estudiantes? Y los estudiantes son de 300 estudiantes. Entre varones y mujeres. Esta parte de acá. Solamente esto. 300. Voy a colocarlo de color amarillo. Y después. El cuarto. Así. Para que sea más que todo. Para que sea tercero. Y cuarto. El cuarto. ¿Cuánto es? El cuarto son 150. Entonces. ¿De cuánto acá es la cantidad 1? La cantidad 1 acá. Va a ser de. 300. Más. 150. ¿Esto cuánto va a ser? Esto me sale una cantidad de 450. Acá tengo lo que es cantidad 1. Y lo que es precio 1. Entonces. Voy a continuar leyendo. Acá lo que es precio 2. Y cantidad 2. ¿Qué es lo que me dice más abajo? Hasta el momento. Ya leí esta parte acá. Me dijo que los cursos más destacados. Eran tercero y cuarto de primaria. Y que el precio va a ser pagar 5 pesos por salteño. 5 pesos. Tercero y cuarto de primaria. Que se encuentra acá. Coloquemos. De color amarillo. Ahora lo siguiente. Me dice. Pero la directora toma la decisión de incluir al segundo de primaria. Muy bien. La directora va a incluir a este grupo que ya estaba tercero y cuarto. Va a incluir a qué? Al segundo de primaria. Como el enunciado no me dice si va a incluir a los hombres o mujeres. Yo debo asimilar o asumir que va a incluir a todo el curso. Porque no me dice hombres o mujeres. Entonces. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que hago en la cantidad es este 450 acá. Lo sigo en la parte acá. Y como va a incluir al segundo de primaria. ¿De cuántos son los del segundo de primaria? Del segundo de primaria son de 500. Entonces acá lo que hago es sumar más 500. ¿Y esto de cuánto va a ser? 950. Entonces estos 500 acá provienen de la parte acá. De color verde celeste. ¿Y en cuánto es el precio? Por lo tanto el precio por la salteña bajará a 350. El precio va a bajar a 350. Esto de color. A ver. Lo muevo. El precio acá va a ser de 350. 3,5. Ahora. Si acá me decía un porcentaje. Pongamos que me decía. El precio bajaría al 10%. Perdón. Al 80%. ¿Qué es lo que hacía? Lo que hacía era 5 pesos por 0,80. Pero. Como acá ya me da de golpe el número. Y no me da un porcentaje. Lo que se hace es colocar ese número. 5, 350. 4, 50. 900. Entonces. La gran pregunta. ¿Qué es esto? ¿Es oferta o es demanda? Voy a comprobarlo. ¿Qué pasa acá con lo que es el precio? Con el precio de 5 bajó a 350. El precio bajó. Entonces vayamos acá. Si el precio ha bajado. Si el precio bajó. ¿Qué tiene que pasar con la cantidad? Uno puede que la cantidad suba. Es demanda. Si la cantidad. Si la cantidad sube. Al momento que el precio baja. Y la cantidad sube. Es demanda. Ahora. Si el precio baja. Y la cantidad baja. Va a ser oferta. Así que. Veamos. ¿Qué pasa con el problema acá? Si sigo bajando. Sigo bajando. De 450. Ha subido. A 950. El precio. Como pueden ver acá. El precio. Bajó. Y la cantidad. Aumentó. De 450. A 950. Ha subido. Y el precio bajó. Por lo tanto. ¿Qué sería? Como acá. El precio bajó. Y la cantidad. Subió. Como se puede ver. En la parte acá. Como esto. Cumplió. ¿Qué sería esto? Esto va a ser demanda. Por lo tanto. Coloco acá. Los datos de la demanda. Datos de la demanda. Y ahora. Lo que hago. Es encontrar. La ecuación. De la recta. O la ecuación. De la demanda. ¿Cómo encuentro. La ecuación. De la demanda. Esa ecuación. La voy a encontrar. Aplicando. La ecuación. De la recta. ¿Cuál es la ecuación? De la recta. Es esta ecuación. De acá. Así que. Esto. Voy a copiarla. Y la voy a poner. Por la parte. De acá. Muy bien. Esto por acá. Y esto por acá. Ya. Así que. Como esto es fórmula. Voy a colocarla. De color rojo. Acá. De color rojo. Y como esto es demanda. Coloquemos acá. Y. Siempre que sea demanda. Coloca usted acá. La Y. La Y. La letra D. De demanda. Y lo que hacemos ahora. Solamente es. Reemplazar los datos. Entonces. Acá. Esto acá. Hasta acá. Y reemplazo los datos. Coloco el color negro. Y empecemos a reemplazar. Precio 2. Menos precio 1. De cuánto el precio 2. Precio 2. 3,5. Acerquémoslo un poco más. Precio 1. De cuánto es. Menos 5. Cantidad 2. Menos cantidad 1. Cantidad 2. Cuánto es. 9,50. Cantidad 1. 4,50. Menos X1. X1. ¿Cuánto es? Cantidad 1. 4,50. Más el precio 1. Precio 1. ¿Cuánto es? Precio 1. Es 5. Entonces. Lo que hago acá. Es lo siguiente. A ver. Veanlo bien con calma. Esto. Coloco acá. Y por lo tanto. Coloco la parte de acá. Y bueno. Meto a la calculadora. ¿Qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá. Es lo siguiente. A ver. ¿Dónde está el lapicito? El lapicito. Esta parte de acá. Todo esto acá. Lo meto a la calculadora. Y veo cuánto me da en fracción. Así que. Veamos eso. Calculadora. Lo siguiente. 3,5 menos 5. Abajo es 9,50 menos 4,50. Eso me sale menos 3 sobre 1,000. Muy bien. Coloco acá. Esto es igual a menos 3 sobre 1,000. Muy bien. Entonces. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que yo hago ahora es lo siguiente. Pongo el lapicito. Este menos 3 sobre 1,000 va a multiplicar a cuánto? Va a multiplicar de golpe a lo que es la letra X. Esto multiplica acá. Muy bien. Después. ¿Eso qué va a hacer? Este menos 3 sobre 1,000 va a multiplicar a cuánto? Va a multiplicar de golpe a menos 450. No debo olvidarme este símbolo negativo. Acá lo que va a hacer es va a multiplicar. Y después esto va a sumar a cuánto? Va a sumar a más 5, ¿no? Así que acá, esto por acá. Y esto por acá. Entonces, lo que hacemos acá es lo siguiente. Menos 3 sobre 1,000. Acá, X. Y ahora, agarro lo mismo. Menos 3 sobre 1,000. Como ustedes pueden ver acá. Lo voy a multiplicar por cuánto? Menos 450. Lo voy a sumar más cuánto? Más 5. ¿Eso cuánto sale? 127 sobre 20. Coloco acá. Más 127 sobre 20. Y esta es mi ecuación de la demanda, ¿no? Como se puede ver acá. Por lo tanto, a ver, reno. Esto acá. Este cuadrito acá. Lo voy a copiar. Y lo voy a poner en la parte acá. Muy bien. Entonces, esta es la ecuación de la demanda. Donde está ecuación de la demanda. Pasemos a la ecuación de la oferta. Como pueden ver, ahora hagamos la oferta. Esto démosle acá, borrar todos los dibujos. Y ahora, vayamos con la oferta. En la parte de la oferta, veamos lo siguiente. A ver, a ver a dónde está. Hasta el momento, ya leí esta parte acá. Este cuadro ya lo ocupé. Muy bien. Esta parte acá era la demanda. Muy bien. Ya lo ocupé. ¿Qué me falta ahora? Esto acá que le rayé, era la introducción que no servía para nada. Me falta esta parte acá. Así que esto voy a copiarlo. Y lo voy a analizar muy lentamente. Entonces, esto acá, coloco en la parte acá. Y esto lo coloco así de acá, más o menos. Ahora, voy a sacar los datos. ¿Qué datos? No sé. Voy a ver. Más que todo, los datos de la demanda. ¿Cierto? Oferta. Si tengo acá demanda, acá va a ser sí o sí, oferta. Coloco acá datos de la oferta. A ver dónde está. Acá datos de la oferta. Y ahora, esto acá lo voy a borrar. Esto voy a borrarlo. Esto acá lo voy a borrar, lo voy a borrar, 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 borrar. Y todo esto se va a borrar. Muy bien. Tengo acá datos de la oferta. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es esto acá. Voy a leer y voy a sacarlo muy lentamente. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuáles son sus pautas? Y demás, ¿no? Así que veamos. Me dice, para tal evento, Salteñas Amacas se hace presente en dicho colegio. Salteñas Amacas se hace presente en dicho colegio. Muy bien. Ofreciendo una promoción. Me dice claramente, ofreciendo, ofrecer de oferta, ¿no? Es un sinónimo. Me dice, ofreciendo una promoción de 400 Salteñas a un precio unitario de 6 pesos. Me dice que va a ofrecer 400 Salteñas a un precio de 6 bolivianos. Entonces, copia acá. Precios 6 bolivianos. Cantidad 400. Ahora, pero si la cantidad aumenta un 50%, entonces el precio sube a 7 bolivianos. Ahora, muy bien. Me dice acá, pero si la cantidad aumenta a un 50%. Si la cantidad aumenta un 50%, muy bien, coloquemos esto de color plomo. Y esta parte voy a resaltar de vuelta. ¿Qué me dice acá? Me dice, si la cantidad aumenta, ¿cuánto? Un. Me dice un 50%. Este un de acá. Voy a colocarlo así para que lo vean más o menos. Ese un de acá, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces, ¿se acuerdan lo que acá hemos interpretado? ¿Y qué me decía acá en la parte de nota? Me decía que si dice en, o dice un, o me dice en un, ¿qué es lo que hago? Si es que aumenta, se debe sumar. Si es que disminuye, se debe restarnos acá. Entonces, veamos lo que dice acá. Me dice la cantidad aumenta un 50%. Entonces, ¿qué hago acá? Copio acá lo que es la cantidad de cuánto? De 400. Y como dice que aumenta, ¿qué es lo que hago? Voy a sumar más el 50% de la cantidad. ¿Esto es igual a cuánto? A ver, esto acá, saquémoslo. Agarro la calculadora y digo lo siguiente. 400 más 0,5 por 400. Esto es igual a 600. Entonces, esto acá es igual a 600. Este 50% es lo que viene acá. Digámoslo este color azul. Y como dice, aumenta esto de color rojo. Así. Entonces, la palabra aumenta. Voy a ponerla acá un poco más gruesa. Así. Y acá, el porcentaje voy a colocarlo de color azul para que se pueda ver. Ya. Entonces, esto acá, démosle un poco más de grosor. Y esto igual, lo mismo. Entonces, tengo acá lo que es la cantidad 2. Ahora, ¿de cuánto es el precio? El precio sube a 7 bolivianos. Es decir, el precio va a ser de 7 bolivianos. Entonces, el precio 2 acaba de ser de 7. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es verificar si es oferta o no. El precio subió de 6 a 7. Muy bien. La cantidad de 400 subió a 600. Por lo tanto, esto es oferta. ¿Qué es lo que hago? Yo ocupo la ecuación de la recta, nada más. Por acá, copio esto acá. Y como es oferta, quedado acá. Coloco la letra S de oferta. Y reemplazo los datos. Entonces, acá coloco lo siguiente. Esto un poco más por acá. Esto de color negro. Y ahora, reemplacemos los datos. Acá, muy bien. ¿Qué es lo que me dice esto? Precio 2 menos precio 1. Cantidad 2 menos cantidad 1. ¿De cuánto es precio? Precio 7 menos precio 1. Va a ser 6. Cantidad 2, ¿cuánto va a ser? 600 menos 400. Menos cantidad 1. Cantidad 1 es 400. Precio 1, ¿de cuánto es? Precio 1 es de 6. Y esto es lo que es oferta. Ahora, lo mismo, ¿no? Meto la calculadora. Agarro esto acá, esto para acá. Y esto lo meto a la calculadora. Esto le doy acá. Igual y esto para acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá era, como decía hace rato, agarro a la calculadora. Coloco acá 7 menos 6. Abajo 600 menos 400. Es igual a 1 sobre 200. Muy bien. Coloco acá lo siguiente. Esto es 1 sobre 200X. X. Después, ¿qué es lo que sigue? Este 1 sobre 200. A ver, agarro el lápiz para que se pueda ver. De vuelta, lo que he hecho es lo siguiente. Esto lo metí a la calculadora tal cual. Y saqué cuánto me sale en fracción. Era 1 sobre 200. Esto multiplica a X. Sale 1 sobre 200X. Después, esto multiplica a cuánto? Multiplica acá. A menos 400. Esto se va a multiplicar. Y después, esto se va a sumar acá. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. Y esto en la parte de acá. Ya. Ya. Entonces, de esa forma, lo que hago acá es lo siguiente. Voy a multiplicar a esto. ¿Por cuánto? Menos 400. Y voy a sumarle más 6. Esto es igual a 4. Esto es más 4. Y esto es la ecuación de la oferta. Como pueden ver en la parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto acá lo voy a copiar. Y lo pongo en la parte de acá. Entonces, esto lo alargo un poco más. Esto lo pongo acá. Y lo encuadro. Esa es la ecuación de la oferta. Como pueden ver. Ahora hagamos lo que es el punto de equilibrio. ¿Cómo hago el punto de equilibrio? Lo hago de la siguiente forma. Podríamos borrar acá. Y calculémoslo en esta parte acá. Muy bien. Acá voy a partirlo. Y acá desmobleo un poco más de grosor. Ya. Entonces, acá. Esto acá. Lo coloco en la parte de acá. A ver. Colocamos acá calculando el P de equilibrio. El punto de equilibrio. Ya. Y muy bien. ¿Qué voy a hacer para calcular el punto de equilibrio? Voy a equilibrar. Voy a igualar, como decía acá. La oferta con la demanda. Para tener el punto de equilibrio. Entonces, ¿de cuánto es la ecuación de la oferta? De la oferta, su ecuación es la acá. Y la de la demanda, su ecuación es la otra. Así que esto acá lo voy a copiar. Coloquémoslo en la parte de acá. Y la de la demanda, en la parte de abajo. Ahí está. Demanda, demanda, demanda. Que se encuentra en la parte de acá. Esto acá lo voy a copiar. Y lo voy a colocar en la parte de acá. Ahí tengo oferta y tengo demanda. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago acá es el método de igualación o método de sustitución. O cualquier método que usted quiera. Entonces, voy a igualar lo que es la demanda. Voy a igualar acá. Lo que vemos. Método de igualación. Igualo la demanda. La oferta con la demanda. Al igualar oferta con la demanda. Tengo lo siguiente. Muy bien. Acá estoy igualando oferta con demanda. Esto. Coloquemos el color rojo. Y ahora comencemos a reemplazar. Acá. Acá. Todo esto acá. Y bueno. La oferta, ¿cuánto es? La oferta es 1 sobre 100 más 4. Esto acaba de ir acá. Y esto acá. ¿Dónde va a ir? Esto acá. Tiene que ir por acá. Y esto. Es igual a la demanda. La demanda es esto acá. La demanda acá. Lo coloco acá. Y acá estoy igualando. Yo comence oferta con demanda. Entonces, esto acá lo coloco por acá. Y esto lo coloco en la parte de acá. Y lo que hago ahora es lo siguiente. Muy bien. En la parte de acá. Esto que está menos 3 sobre 1000 va a pasar al otro lado con signo positivo. Entonces, ¿qué me queda acá? Me queda lo siguiente. Muy bien. Copio acá. Este más 4. Este 3 sobre 1000 que está acá pasa al otro lado con signo positivo. Entonces, esto acá pasa con signo positivo. En la parte de acá. Sería acá más. Ahora, esto acá desaparece. Y lo siguiente. Este 4 con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo. Coloquemos esto de color verde. Y, por lo tanto, coloco acá menos lo que se encontraba de verde. Que sería menos 4. Entonces, esto coloquemos acá. Entonces, esto coloquemoslo acá. Ahora, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es netamente meter a la calculadora. Agarro la calculadora y lo meto. Muy bien. Coloco acá esto. Y, bueno. 1 sobre 200 más 3 sobre 1000, ¿no? Coloco acá 3 sobre 1000. Sería 1 sobre 125X, ¿no? Muy bien. Copio acá. Y la parte de acá. Coloco eso. Muy bien. Acá. 1 sobre 125X. Muy bien. Después, esto acá lo meto a la calculadora. A ver. Metamos la calculadora. Lo que es 127 sobre 20 menos 4. Es 47 sobre 20. Muy bien. Coloco eso. 47 sobre 20. Entonces, coloco acá lo que es 47 sobre 20. ¿Dónde está? Perfecto. Y esto de color todo negro, ¿no? De color negro. Entonces, el chiste acá es despejar esta X. ¿Cuánto vale eso? Por lo tanto, acá lo que hago es lo siguiente. ¿Dónde está? Acá copio esa X de acá en la parte de acá. Y ahora, acá coloco la X es igual a la siguiente. X es igual. Esto se mantiene tal cual. Y comenzamos con matemática básica. Muy bien. Este 125. Bueno, esto de los water. Primeramente, este 125 acá abajo, que está dividiendo, ¿cómo pasaría al otro lado? Esto pasaría al otro lado, a lo que es a multiplicar. Así que acá, no sé por qué no quiero. Ya. Esto acá pasa a multiplicar, ¿no? Multiplicamos por eso. ¿Y eso cuánto me sale? Eso me sale en decimal. Copiámoslo. Metemos esto por acá y esto, ¿eh? Muy bien. 47 sobre 20 multiplicado por 125. Esto me sale 293,75. 293,75. Entonces, 293,75, ¿no? Lo que se encuentra ahí, ¿no? Así que, por si acaso, veámoslo. Sí. Muy bien. Entonces, en lo que es cantidad, acá en economía siempre es preferible que sobre a que falte. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá, o lo que digo acá es lo siguiente. Digo que esto está aproximadamente, siempre lo llevo al siguiente valor, aproximado al valor superior, que sería 294. Y, como tengo acá lo que es la cantidad de equilibrio, encuentro el precio. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es reemplazar, ¿en dónde? Lo voy a reemplazar en la ecuación de la demanda, porque la demanda es única. Coloco acá, reemplazar en Y demanda, o la ecuación de la demanda, ¿no? Y, bueno, ahí tengo la ecuación de la demanda. Ahora, copio la ecuación de la demanda. ¿De cuál es la ecuación de la demanda? La tenía en la parte de acá. Acá está la ecuación de la demanda. Entonces, esto acá, lo copio por acá. Y acá, 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 acá y ahí. Muy bien, está la ecuación de la demanda. Esto, coloquemos de color rojo acá. Y ahora, acá, lo que hacemos es reemplazar. Esto, acá, es un precio, es igual. Y esto, de color negro. Para reemplazar acá, lo que hago es, en vez de X, siempre debo reemplazar el valor con decimales. Esto, con decimales, lo debo reemplazar. Es decir, en vez de acá, coloco paréntesis 293,75 y eso lo meto a mi calculadora. Como pueden ver, siempre el con decimales, ¿no? Entonces, acá, lo que hago es, estoy a copiarlo. Y lo voy a poner en la parte de acá. Entonces, acá, veamos, donde está, muy bien. Muy bien. 3 sobre 1000, multiplicado por 293,75 más 127 sobre 20. Es igual, ¿a cuánto? 5,46 o 47, ¿no? Acá coloco lo que es 5,47. Y el punto de equilibrio sería eso. Muy bien, coloco acá lo que es el P de equilibrio. Es igual a 294,5,47. Y este sería mi inciso B. De esa forma, encontré acá lo que es el punto de equilibrio. Muy bien. Y bueno, ¿cómo puedo hacerlo por calculadora esto? ¿Cómo podía verificar por calculadora? De la siguiente forma. Agarro esto acá. Si lo quería hacer por calculadora, podía hacer lo siguiente. Apretaba lo que era mode. Apretaba el botón 5. Y acá, ¿dónde está? A ver, tengo que leer el puntero porque se puede abrir. Puntero. Buscaba lo que era la opción. Acá que dice A, A, N, X, B, N, X, C, N. Queda la opción número 1. Y acá, en la letra A, es lo que es X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto que está acá con signos, si quieren verlo así, en la oferta. Más que todo, esto que está con signos acá, con signos negativos, positivos, pasa acá con negativos. Sería esto, menos 1 sobre 200. Después, ¿y cuánto vale? Y vale 1. Acá lo coloco el 4. El segundo, en la demanda. ¿Dónde está la demanda? La demanda acá, se encuentra acá. Agarro calculadora. Este 3 sobre 1000 que está con negativo, pasa acá con positivo. Sería acá 3 sobre 1000. Acá sería 1. Y acá sería lo que es 127 sobre 20. Entonces, acá le doy igual. ¿Y de cuánto es mi cantidad del punto de equilibrio? Coloco acá. La cantidad del punto de equilibrio es 293,75. Muy bien, como se ha podido ver acá. Esto acá. ¿Y el precio de cuánto va a ser? El precio es 5,47, que se encuentra acá. Así pueden ser claro por calculadora para verificar si está bien o está mal. Y bueno, este es el ejemplo, el modelo más básico. Veamos ahorita lo que es el modelo del semestre 1.21 del grupo de Camiri. Ahorita lo hacemos. Y bueno, para este es un ejemplo acá. Este fue el modelo de examen del semestre 1.21 para el grupo de Camiri. El grupo ACENO. Entonces, este es el modelo más sencillo que hay, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que sí es lo que habíamos que hacer? Yo debo leer el enunciado y debo interpretar el problema. Veamos qué dice el enunciado y cómo lo interpreto. Me dice, se acerca un momento importante para la facultad integral del Chaco, Camiri. Las autoridades reglamentaron el uso obligatorio del dióxido de cloro. Se cuenta con la siguiente lista. Como pueden ver, me dijeron que va a haber elecciones en la facultad de Camiri. Me dijeron que es obligatorio dióxido de cloro. Pero, como les iba diciendo, es una introducción que no me sirve para nada. Así que esto ahí, nada que ver. No lo voy a ocupar, ¿no? Este cuadro sí lo voy a ocupar. Y seguramente acá me da oferta o me da demanda. Así que esto sí o sí lo voy a ocupar. Así que esto lo voy a copiar. Y lo reemplazo. Lo copio acá. Y el cuadro tal cual, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Saco los datos. Entonces, estos datos acá los voy a sacar. A ver. Y como no sé si es demanda todavía, oferta. Esto lo voy a borrar. Y ahora voy a comenzar eliminando. Acá voy a eliminar. Este 5 se va. Este 3,5 también. Este 4,50 también. Y acá este 9,50 igual. Coloco los datos. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es sacar. Ver este enunciado que me dice. Me dice. Las autoridades analizan y concluyen lo siguiente. Si solo asiste el 45% de todos los estudiantes. El precio que están dispuestos a pagar es de 100 bolivianos por cada botella de dióxido y cloro. Es decir, me dice. Si solo asiste el 45% de todos los estudiantes. Muy bien. Me dice 45%, pero de todos los estudiantes. Esta parte acá lo voy a colocar más colorcito y de color rojo para que podamos verlo. Entonces, lo que hago acá es sacar el total. Coloco acá el total de estudiantes que va a haber en esa facultad, podría decir. Y bueno, comienzo. Acá, primeramente, voy a sumar 400 más 300, 700. Abajo, voy a sumar lo siguiente, que es 250 más 200, 450. Abajo voy a sumar lo que es 3 más 150, 450. Entonces, a ver, esto acá, hagámoslo más por acá. Esto más ahí. Qué raro. Ya, entonces, esto démosle separación de 1,5. Casi por ahí. Bueno, entonces, esto se ve acá. Muy bien. Y esto por ahí, más que todo. Ya, ahí ya. Ya sé el total ya, para que puedan verlo. Y esto le haríamos un poco más por acá. Ya. Y esto que va un poco más. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago es sumar, acá voy a sumar. Voy a sumar la cantidad total de estudiantes. Entonces, acá lo que hacen ustedes calcular es Shift 9 igual a C. Entonces, acá sumo 700 más 450 más 450, me sale 1,600. Entonces, la cantidad total de estudiantes, ¿cuánto va a ser? Va a ser de 1,600 estudiantes. 1,600 estudiantes, ¿no? Entonces, esto acá, coloco por acá. Y colocamos acá el total de estudiantes. El total de estudiantes. Total de estudiantes. Y esto acá, ahí. Total de estudiantes, 1,600. Esto acá, igual. Y, bueno, este 1,600 que vamos a salir de la sumatoria, ¿no? Sumando todo eso. Entonces, acá, más grandecito, más color. Y el color, no, azul. Bueno, entonces, son 1,600 estudiantes que hay en total, ya. Y comencemos con lo siguiente. ¿Qué es lo que hago ahora? Coloco lo que es la cantidad. Y hago, me dice, si solo asiste el 45% de todos los estudiantes. Es decir, ¿cuántos son todos los estudiantes? Todos los estudiantes son 1,600. Multiplico por el 45%. 0,45. ¿Esto es igual a cuánto? Entonces, acá agarro 1,600 por 0,45. 720. Copio acá. 720. 720. El precio, ¿cuánto va a ser? El precio que están dispuestos a pagar es 120 bolivianos. 120 bolivianos. Precio va a ser de 120. La cantidad, ¿qué es lo que me dicen? Pero, si asisten el 70% de todos los estudiantes. Es decir, si asiste el 70% de todos los estudiantes. Claramente. Esto coloquemos de color verde. Entonces, hago lo mismo. Digo acá que 1,600. Esto acá, coloquemoslo si quieren verlo así. Es el total. Y este es el porcentaje. Esto coloquemos de color rojo. Y lo mismo. Entonces, acá me dice el 70% de todos los estudiantes. Lo mismo, color rojo, un poco más grueso. Y todo el cual, 1,600, pero el 70%. Entonces, acá, copio esto acá. Y acá va a ser el 70%. 70%. Eso es cuánto. Agarra calculadora. 1,600. Multiplicado, 0,7. 1,120. Copio acá. 1,120. Entonces, copio acá. ¿Y de cuánto es el precio? El precio disminuye a 100 bolivianos por cada botella. El precio va a bajar a 100 bolivianos por cada botella. Entonces, en la parte de acá, el precio va a ser de 100. Y lo que hago ahora solamente es meter a calcular y saco los datos de la demanda o la ecuación de la demanda. Podría decirlo. Entonces, acá, copio esta ecuación. La pongo en la parte de acá. Después, reemplazo. Reemplazo los datos. Entonces, copio esto acá. Esto por acá. Y bueno, reemplacemos. Precio 2. ¿De cuánto es el precio 2? Precio 2 acá es de 100. Precio 1, 120. Cantidad 2. 1,120 menos 720. Copio acá. 1,120 menos 720. Cantidad 1. La cantidad 1 es 720. Más el precio 1. El precio 1 es 120. Y ahora lo que hago es meter a calcular. Voy a verificar por acaso. 1,600 por 0,45. 7,20. 1,600 por 0,7. 1,120. Perfecto. Entonces, meto la calculadora a esto. Y cuando sale 100 menos 120. 1,120 menos 720. Me sale 1 sobre 20. Entonces, acá la ecuación de la demanda va a ser lo siguiente. Esto menos. Muy bien. Copio acá. Menos 1 sobre 20. 1 sobre 20. Por si acaso. ¿Cómo sé si es demanda? El precio ha bajado de 120 a 100. La cantidad de 720 a 1,000 ha subido. Entonces, será esto demanda. Y ahora reemplazo lo dato. 1 sobre 20, X. Este 1 sobre 20, X. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es multiplicarlo. Este 1 sobre 20, X. Multiplico por menos 720. 720 más 120. 156. Seguir acá. Más 156. Y estos son los datos de la demanda. Así que esto copio acá. Y esto lo pongo por la parte de acá. Dato de la demanda. Este cuadro acá lo voy a copiar. Y ahora esto de acá lo reemplazo acá. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es continuar leyendo. Ya saqué esta parte de acá. Este cuadro ya lo ocupé. Esto acá también ya lo acabo de ocupar. Lo que hago ahora es la parte de acá. Esta parte de acá, si tengo la demanda arriba, esto debe ser la oferta. Así que saquemos los datos de la oferta. Por lo tanto, esto acá lo copio por acá. Esto coloquemos. Letra, cuerpo y hacia acá. Muy bien. Entonces, saquemos datos de la oferta. Para eso, ocupo esta parte de acá. Esto voy a copiarlo. Lo pongo en la parte de acá. Lo voy a pegar. Coloco acá datos de oferta. Cambio esto de acá. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Y lo voy a borrar. Ya. Veamos qué dice esto. Me dice la distribuidora Los Chaqueños. La distribuidora Los Chaqueños ofrece a un precio de 120 bolivianos. Me da acá el precio. 120 bolivianos por cada botella. El precio de 120 bolivianos. Esto acá coloquemoslo en plomo. El precio, 120. Pero 120 bolivianos de cada dióxido y cloro. Si se trata de 900 estudiantes. ¿La cantidad de cuánto va a ser? La cantidad es 900 estudiantes. Coloco acá. 900. ¿Y ahora qué me dicen? Pero si asisten 1.200 estudiantes. Si asisten 1.200 estudiantes. Coloco acá. Esto va a ser 1.200 la cantidad. El precio. El precio será de 150 bolivianos. El precio va a ser de 150 bolivianos. 150 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Lo que hago es reemplazar en la ecuación de la oferta. Por lo siguiente, copio esta parte acá. Y acá coloco lo que es la letra S de oferta. Y reemplazo los datos nada más. Como pueden ver, este fue el modelo más sencillo que hubo, ¿no? Entonces, acá letra S. Y esto de color negro. Y comencemos a reemplazar. Precio 2. ¿De cuánto es el precio? 150. 120. Cantidad 2 menos cantidad 1. Cantidad 2, ¿cuánto es? Cantidad 2. 1.200 menos 900. Cantidad 1, ¿cuánto es? Cantidad 1 es de 900. Precio 1, ¿cuánto es? Acá es 120. Entonces, esto acá lo copio acá. Y saco la ecuación de la oferta. Así que, lo que hacemos acá es lo siguiente. Agarro la calculadora. 150 menos 120. 1.200 menos 900. Eso sale 1 igual a 1 sobre 10. Entonces, copio acá. Esto es igual a 1 sobre 10. Esto es igual a 1 sobre 10X. Muy bien. Esto por acá. Esto por acá. Y ahora, este 1 sobre 10. Lo que se hace es multiplicarlo por menos 900. Sumarlo más 120. Más 30. Sería esto. Más 30. Y así obtengo la ecuación de la oferta. Como pueden ver, no es nada complicado. Es sencillito, facilito. Está accesible. Así que, ustedes pueden continuar haciendo de este modelo acá. Ya hicimos la parte acá. Pueden ustedes hacer. Esto lo vemos en otro color. Colaborador celeste. Ustedes pueden hacer acá lo que es el punto de equilibrio. El próximo video vamos a hacer lo que es rango. Y después impuestos, subsidios. Y con eso acá todo lo que es el avance. Y, bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.